¡Gracias! Comenzamos viendo que Soto ya no tiene downthrow a updills, pobrecito Mario, lo nerfearon. Ya no es easy. No, ya ni pega. Ahora es upthrow a uppers que tiene que pegar, pero eso ni daño hace como updills antes. Cuando te hacía 60 de daño con downthrow, updills, upper, upper. Backer. Vemos a Fito culereando. Tirando huevos, alejándose. Downsmash on safe en el escudo. Forwardmash que lo miré desde que salí de la casa hoy. Así es, Soto se pone a la ventaja quitándole la primera stop a Fito con un forward smash. Ahora Fito está viendo cómo puede quitar la primera stop a Soto. Soto hace downthill. Neutraliza con un neutral. Y hace los demás a los locos. Ahora Fito lanza... El downbill, downbill. Ah, el updill. Ahora Fito lanza el updill. El updill. Fito lanza el updill y Soto spamea con el fireball, pero hace un grab. Downthrow, upper, upper, upper. Y ya no puede seguir el combo. Fito le quita su primera stop a Soto con un neutral ahí medio raro. Upper. Soto está jugando bien calmado. Soto, creo que ya está dominando más o menos lo que es el personaje de Mario. Uh, el otro smash y casi. Ya no es como el del smash 4 que si se lo hubiera echado. Vamos a ver. Soto sigue. Quiere quitarle la última stop. Ya Fito tiene demasiado daño y ya tiene que irse. Y se va. Excelente DI por Fito, por parte Fito. Y ahora vamos a ver el downbill. Otro downbill, pero no lo voy a conectar. Neutral. Y comienza... Ya. Y... Fito, esta pelea de Fito y Soto ha sido inmemorial. Yo la he conocido en Smash 4, pero no sé si en Brawl o en otros matches se han tenido. Pero es un clásico de progreso. Un clásico. El primer smash que jugó fue en Smash 4, así que no lo creo. No jugó Brawl. No jugó Brawl, no jugó Milly. Ah, pucha. Entonces es nuevo en la comunidad. Realmente. No había. Bueno, entonces Fito ya está en su última stop. Soto con 50 de daño en la segunda. Creo que... Puede ser que Fito replantee el juego neutral que está haciendo. O... Tal vez... O se la siga comiendo. Porque upper... Down... Downer. Backer. Ahora va... Outil. Upper. Otro upper. El B y... Upper. No, lo falló. Pero sí. Creo que en este juego Yoshi es un poco mejor que Mario. Aunque ahorita no se vea reflejado, pero... Siento que es un poco... Siento que es un poco más... Un jugador más completo Yoshi que Mario. Pero Soto sigue insistiendo ahí. Le pone el Mario, pero... Vamos a ver cómo le va en este torneo. Realmente ha llegado bien lejos con el Mario. O sea... Ha llegado a Loser Final. No, Loser Semis es esta. No, es Loser Final. Ah, bueno. Entonces llegó a Loser Final y... Pues puede ser que la gane. Miro que Fito... Miro que Fito ya ha recibido bastante daño. Ya solo para que le pegue un Smash de Mario. Y... Puede irse incluso con un... Con un Downer... De Mario. Pero... Fito... Ya está recuperando algo de daño. Ya tiene el 50 de daño. Creo que ya está empezando a spamear más el... Dauntil... Y el Fair que tiene. Pero no sé si... Ah... Le conectó dos JAT y... ¿Qué hizo? O no, no se había ido. No se había ido. Habían hecho un buen Air 2. Vamos a ver. Soto espera en el... Y... No, no, no castiga. No castiga. No logra castigar. Ese va que... Oh, Smash y adiós. El clásico de Soto. Solo que en Smash 4 lo hacía... Leyendo roles y todo eso. Ya creo que ya no se le da para eso. Tal vez creo que Mario es muy rápido. Creo que el rol es muy rápido ahora. O no sé. Pero a veces lo conecta. Bueno, uno a hacer... Fito contra Soto. Este... La loser final va a ser dos de tres porque ya es muy tarde, Fito. Fito ya se le comunicó que la loser final por cuestiones de tiempo, porque se nos hizo poco tarde, la vamos a hacer dos de tres. Ahorita ya no cambió Fito, va a seguir con el mismo Main, pero creo que van a cambiar de stage. Vamos a ver si eso le beneficia a Giorgi. Fito comienza agresivo, pero Soto lo castiga con un grab y el upper. Creo que Soto quería terminar rápido la primera vida de Fito, pero Fito logra escaparse. Ahora están en el juego neutral otra vez, pero vamos a ver cómo le va a Fito. Creo que ya sabe cómo puede castigar a Soto. Le usa el beat, pero Soto rápidamente es más chea y se libera del huevo. Ahora Fito, no. Conectó útil upper y viene el otro upper. No. Usa el beat y upper. No, lo falló. Excelente por parte de Fito. Ya está jugando un poco más confiado. Se le nota de que... ¡Oh, excelente Bakker! Ya puede quitar la primera a Soto y Soto. Vamos a ver cómo reacciona ante esta situación. ¡Oh, excelente forward! Un poco descuidado Fito a la hora de cuidar su vida. Les recuerdo que el que mejor cuida las vidas en Legacy es Milo. Es tan culero que no sabemos qué hacer. Realmente creo que es una de las principales fallas que tenemos a la hora de jugar es más que cuando agarramos una ventaja no sabemos cuidar la vida. ¿Cómo? Que no sabemos cuidar la vida. Es muy cierto lo que yo aquí mi compañero Lara. Cuando agarramos una situación ventajosa nosotros la tratamos de extender lo más posible y normalmente nos la terminamos comiendo por eso. Ahora otro upper de Fito. Creo que ese Mario ya está de otro upper y... ¡Uh, Chill Break! No, no lo hizo. Fue un smash. Y Fito quería gimpear pero no pudo. Usa el backthroat pero no lo logra hacer la kill. Vamos a ver si Fito... ¡Excelente! ¡Oh, smash de Fito! Y el mal DI de Soto. Excelente. Y se va. Buen DI de Fito. Vamos a ver si continúa. ¡Uh! Excelente forward. Creo que Soto ha matado a Fito casi todas las vidas con el forward. Y eso que antes era bien difícil de pegar. No sé si ahora ya lo buffearon o algo. En este juego el forward, como sabemos, lo buffearon más. Es más rápido y mata mucho más temprano que lo hacía en el match 4. El Auschwitz estaba nerfiado de Mario. Y pues como sabemos no tiene combo ya de down throw. Pero Soto no se rinde con Mario. Sigue aquí con todo contra Fito. Fito clásico haciendo huevo para Offlash, consiguiendo daño. ¡Upper, upper! ¡Uh! ¡Qué buen forward, man! Muy buena pelea por parte de Soto. Soto pasa lo que es el Grand Final y Fito queda en Loser Final. Jan Poole está muerto, man. No le pare bola. ¡Gracias! ¡Gracias!